Literalmente, Manuel Romero salió mal parado del programa de aseguramiento popular PAP. Acudió a reparar su pierna ortopédica nueva y al final recibió una usada que le dificulta caminar. El PAP fue el que me entregó a mí la pierna, pues tengo que ir a donde ellos. Y ella, para la señorita, no sabía ayudarme, no, porque ha sabido tener... Ellos son proveedores de ellos, entonces se fue más aparcializada al proveedor. Ahora don Manuel espera con el gobierno no volver a vivir los inconvenientes que tuvo, al igual que otros beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, a quienes está dirigido el programa de salud municipal. Además aplauden que con el Ministerio de Salud ya no tendrán que pagar un dólar por los servicios médicos. Gracias, yo sabrón, porque no tengo plata para hacerme ver en otro lado. Si acaso lo llegase a asumir, que nos cumpliera lo que él dice. Por su parte, el presidente de la República ratificó el martes que el cierre del PAP será el 31 de enero. Aquí está el convenio de aseguramiento popular, y aquí está la firma de Rafael Correa Delgado, y ahora, por politiquería, lo califica de malo. Se llena la boca el municipio de aquí diciendo, ¿cómo atendemos a los pobres? ¿Saben quién paga eso? Eso nos cuesta 9.100.000 dólares. ¿Saben cuánto pone el municipio en eso? 600.000 dólares. En cambio, el director de salud del Guayas aseguró que desde febrero los usuarios podrán atenderse en los mismos dispensarios afiliados al PAP, ya que expresaron su deseo de seguir brindando los servicios. Hemos recibido 52 ofertas de prestadores privados pequeños. Agregó además que brindarán una mayor gama de medicamentos y extenderán los paquetes de prestaciones. Alfonso Reyes, Gama Noticias. Gracias.